Hola amiguitos, el día de hoy vamos a elegir los grupos que tengan la misma cantidad de objetos. ¡Comenzaremos! Para empezar, aquí tenemos varios grupos. Helados, caramelos, yoyos y manzanas. Contaremos uno por uno para saber si tienen la misma cantidad. ¿Están listos? ¡Comenzaremos con los helados! Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos helados tenemos en total? ¡Cinco helados! Sigamos con los caramelos. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Cuántos caramelos son en total? Siete caramelos. ¡Muy bien! Continuemos con los yoyos. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos yoyos son en total? ¡Cinco yoyos! Por último, vamos a contar las manzanas. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro manzanas. ¿Cuántas manzanas son en total? ¡Cuatro! ¡Bien hecho! Ahora, tenemos cinco helados, siete caramelos, cinco yoyos y cuatro manzanas. ¿Cuál de estos tienen la misma cantidad? Los helados y los yoyos. ¡Correcto! Porque son cinco helados y cinco yoyos. Y aquí son siete caramelos y cuatro manzanas. Y esos números no son igual a cinco. ¡Muy bien, amiguitos! ¿Qué te parece si hacemos un ejemplo? Tenemos ocho chocolates, seis balones y ocho paletas. ¿Cuál de estos objetos tienen la misma cantidad? Los chocolates y las paletas. ¡Correcto! Porque seis balones no es la misma cantidad que ocho chocolates y ocho paletas. Muy bien, amiguitos. Hemos logrado comparar cantidades y saber cuáles objetos tienen las mismas cantidades. Y recuerda, en Instituto Canadiense aprendemos jugando. ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!